Música En mi caso es la prioridad, darle la importancia al siempre estar no sé si la palabra es creando, pero siempre estar procesando, generando y visionando nuevas ideas o enriqueciendo ideas Música Desde que sabía que tenía que dedicarme a algo distinto, estudiar algo que no sea común, digamos ese tiempo no sabía que era, pero sabía que tenía que ser algo diferente sabía que tenía que hacer algo diferente con mi profesión Música Yo siento que es un proceso natural No, me cuesta muchas veces separar, digamos, fotografía y cine aunque sé que son muy distintos me cuesta separar también video y danza aunque yo sé que son lenguajes totalmente distintos pero no sé por qué yo los veo que van de la mano y gracias a Dios por rebotes de la vida llegué a esos círculos entonces los utilizo para generar ideas y posteriormente a crear Música 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 Una de las principales cosas es agotar todas las preguntas que puedan contradecir esta idea si aún no, si esas preguntas no vencen tu idea entonces quiere decir que la tienes que hacer y es el primer paso para saber ya que lo vas a hacer Música Música Mis dos papás son fotógrafos Desde que yo nací crecí en el negocio de la fotografía y creo que ahí inició todo No, obviamente no lo sabía eso hasta digamos, no empecé a sacar a interesarme por la fotografía hasta que estaba saliendo del colegio creo, 18 años no me interesaban las cámaras desde los 18 ya empecé a curiosear un poquito más por ahí Música 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 Por eso prácticamente lo que necesite la obra en sí la obra te dice qué usar si necesitas luz artificial, luz natural si necesitas una cámara analógica, una digital si necesitas una cámara de celular o necesitas una cámara de 10 mil dólares la obra te dice qué ahora llegar a saber qué es lo que te está diciendo la obra es el reto Música 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 no puedes ir con tu plano al set pero algo va a pasar ahí que te va a hacer cambiar de girar la cámara o te va a enriquecer tu idea no lo que estás creando y el reto es que tú estás abierto a eso puede ser que vaya cerrado y digas no yo quiero así 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 pero esta medida con una abertura todo lo que soy pienso obviamente diferentes facetas digamos en la obra esta de performance deforme soy yo haciendo una clase de ballet no es fingido no es actuado hago actualmente ballet lo hago de esa manera como me has visto y soy yo y y y y y y y y y Gracias por ver el video.